2 mujeres resultaron lesionadas al chocar el vehículo en el que viajaban con un semoviente que repentinamente cruzó el carril consentido a Guadalajara de la autopista Colima. El accidente se registró sobre el kilómetro 23 a la altura del municipio de Sacualco de Torres la noche de este lunes. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Las lesionadas fueron trasladadas a un nosocomio de la zona metropolitana de Guadalajara. Sobre el acotamiento quedó el cuerpo sin vida de una yegua, la cual se impactó sobre un vehículo Toyota Yaris con placas de esta entidad. Los ocupantes de este vehículo al parecer provenían del municipio de Atoyat y se dirigían a Guadalajara. Del hecho tomaron conocimiento personal de auxilio vial de la operadora de la autopista y Policía Federal. ¡Gracias!